¡Ey! ¿Qué está pasando? ¿Cómo están ustedes? ¿Están bien? Bueno, si no están bien, pónganse bien mis queridos amigos y amigas, te ricos las felices. Mi nombre es Javier de Jesús, por si no me conoces y es la primera vez que entras al canal. Y si te gusta lo que ves, suscríbete y dale click a la campanita para que te lleguen notificaciones cada vez que suba nuevos vídeos. No olvides seguirme en todas las redes sociales, sírme en Instagram, en Facebook, en Twitter, en todas las redes sociales, arroba javierlesupr y mira con quién ando. ¡Ey! ¡El Soto! Vamos a estar jangueando, vamos a ir a las tiendas, pero si tú quieres saber lo que va a pasar durante el vlog de hoy, ¡es sencillo! ¡No te vayas! ¡Ey! ¡Qué está pasando! 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 ¡Ey! ¡Qué está no hay problema, vamos a comprar tichel vas a comprar tichel? si esta es la que linda esta no muchacho que llevas ahí? llevo un par de polos tichel habla alto que tienes la mascarada tienes un par de polos tichel si, tichel polos y manos que? ahhh, unas tenisitas se ven brutales y lleva un pantalón size 34, el es 36 pero lo esta comprando porque esta barato y el dice que va a rebajar así que pendiente de las redes sociales de sota a ver si el hombre rebaja bueno mi gran amigo jose soto ya esta lleno de aire ahí le pase 10.68 por athmovil porque costaba 9.99 la camisita que yo compre mas el taxi, porque hay gente que te dice mira yo te lo paso por athmovil y te pasa lo que dicen el ticket a mi eso me encojona a mi eso me encojona porque es que es como una listeria tras que te estan haciendo el favor entonces tu le pasas a los chavos por athmovil o por cele y entonces te pasa lo que dicen el ticket me di que cojones entonces eso tu hubieses tenido que gastar 68 chavos pero yo no, yo soy de linea cabrón te ha pasado, te ha pasado la presión que me tienen con las t-shirts me hicieron venir aquí a visitarte y comprar t-shirts que cojones ok, pero escúchame escúchame, el tema es este te ha pasado que te dicen te lo paso por athmovil y te lo pasan sin los taxi o sea justo me ha pasado eso y me ha pasado que 3 días después se lo olvido ah si bueno vamonos para el carajo nos paramos un momento a tomarnos unos cafecitos entonces el pide esto que esta aqui que es un dopio dopio significa que es doble tiene dos shots de café expreso con hielo yo pido un dopio expreso pero caliente yo le digo coño lo chévere del café es beberselo calientito y ya rápido se encojona conmigo ah, pa ti porque a mi me gusta frio pero es que tu te lo bebes caliente también yo lo que dije fue yo lo que dije fue pa ti pero a mi me gustan los dos entonces estoy juqueado con este porque pues la calor que esta haciendo que calor que esta haciendo esos dos ahora no, ahora mismo no con cual te has juqueado con ese y porque no te juquea con este que esta aqui oye parame un momentito en la oficina mi gran amigo Soto aquí esta el Jorge Walter la gente te quiere saludar la gente te quiere saludar yo lo quiero a ellos tambien ah, de verdad la gente piensa que tu no vas a rebajar que tu crees? papi yo estoy rebajando bueno veremos a ver parame un momentito en la oficina para cachetear el café de la oficina para que Soto vea a la oficina y despues vamos a ver donde vamos a comer yo no se a mi yucatu me gusto ay entendio pero veremos a ver papi Soto vea con quien tu te este gastando jajajajajajajajajajAy les vamos a enseñar ahora la oficina ya el ascensor nos dejó aquí miren miren qué bonito miren para allá abajo este parte de la recepción las butaquitas como ven una butaca tiene un cordón una cinta y la otra no porque hay distanciamiento o sea aquí tenemos otra área más está un poquito oscuro porque hoy no se trabaja aquí y nosotros vinimos entonces esta es la parte que me gusta porque porque ahí está la máquina de café que uno paga una mensualidad y cada que uno quiere un café uno viene ahí y el café sale en la madre en la madre esta es la mesita de es como un conference y obviamente uno come ahí que se yo y todo esto por aquí para acá son oficinas 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 baño hasta el baño bonito hasta el baño bonito y al final allá es la es la oficina principal guardo está bien estoy aquí papi llegando de camino ah bueno es que te veo que te quedaste atrás ah guardo tú tienes la llave ok ok gente estamos aquí esa pizarra que está ahí parte de lo que está escrito son varios de los planes que vamos a estar haciendo con el canal de youtube pero 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 aquí mi gran amigo jorge y mi gran amigo soto que está allí ahí 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 notamos notamos en este cristal que mierda que ustedes no lo vayan a notar bien yo no sé si lo pueden notar pero hay unas manos aquí hay unas marcas ustedes no lo van a notar pero hay unas marcas de unas manos o sea y y y resulta que este reculó rápido no no espérate espérate que son las mías parece como hoy es sábado hoy es no no escúchame hoy es sábado parece que éste estaba planificando llegar el lunes aquí limpiar el cristal antes de que llegara antes de que llegara joder pero como yo lo llamé que iba a estar en el área vinieron un momentito a la oficina y cuando entramos parece que éste se le olvidó esa pendeja y ahora esas manos pega aquí no sé por favor déjenme en los comentarios que puede haber estado haciendo walter que puso las manos aquí miren esto miren esto miren la posición y están las manos y las medimos las medimos no las medimos joder vamos a medirla pero después la mano cabrón chico fui yo yo soy yo yo soy yo fui yo pero pero no estamos haciendo por favor déjenme en los comentarios él dice que no estaba haciendo nada las manos son las de él las manos son las de él gracias a dios porque aquí trabaja una muchacha también en la oficina pero ya descubrimos que las manos son las de él así que algo está pasando aquí que nosotros no sabemos más te vale que me explique y que la explicación con la experiencia que tú tienes de cuatro hijos saliendo de la oficina ya ya tú sabes vamos a ir a un sitio que se llamar jordanos que es de pizza yo he comido en jordanos en chicago aquí mi gran amigo jorge me dice que el jordanos no es exactamente igual vamos a descubrirlo hoy pero el deep dish pizza de jordanos está en la madre eso tú no has comido en jordanos verdad nunca nunca hoy va mi primera experiencia va a ser guau qué nervios como dice molusco qué nervios estamos estamos llegando a jordanos ok yo comí aquí en chicago en jordanos pizza pero no ha probado la de aquí estamos en saint lake road en orlando tú si no has comido aquí lo acabas de decir ahora no lo vamos a repetir este miren qué chévere miren qué brutal se ve para jordanos pizza ya le vamos a contar empezamos con los aperitivos mira esto mira esto los breast y las brujetitas esto no sé lo que es esto son mozzarella stick y esto que es como pescadito a pollito pollito empanado aquí tenemos calamares soto cómo se ve eso se ve en la madre vamos a probar a ver esto sí que yo nunca lo había comido o sea miren esto esto es un limón empanado coño sabe bueno el limón oye el limón empanado sabe bueno walter coño con salsita marinada super 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 y este entonces son los calamares pero los calamares con la salsita a esto fíjate yo nunca había pedido aperitivos en jordanos lo que pediera la pizza que te pasa soto que probarlo también muchachos también estoy loco porque llegue la pizza porque la pizza de aquí me encanta te la puedo enseñar deja que llegue se la puedo enseñar y bueno puse la cámara de que la hito soto está detrás de mí jaltándose pero a dos manos esta es una chica en pesto pedí un pedacito sting cross o sea bien bien finita que más ya si lo pueden escuchar en el micrófono va a probarla sí que en pesto riquísima 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 puñeta está caliente pero está rica conforme como ven pedimos una grande tipo de pizza una de pesto los aperitivos y esta yo la pedí chiquita para mí porque yo la quería simple con queso y peperoni nada más miren eso miren eso ajá ah wow wow el sabor del queso soto tú que tú que trabajaste en una compañía donde hacían pizza y el italiano que te parece el sabor del queso caballo wow wow apretaron el queso la salsa el cross a pesar de ser un deep dish se siente durito no es una cosa monja de riquísimo de verdad ah ah tú me estás grabando a mí jajajaja que si está buena la verdad es que no quiero que van hasta que termine ok no te hablo más no te hablo más no porque me lleno de aire jajajaja ok te rícola nosotros acabamos de comer y ahora soto con walter y jorge están discutiendo de un tema bien serio de nuestro país yo voy a caminar con la cámara y les voy a les voy a mostrar de qué es lo que estamos hablando mira pero yo 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 pienso ok yo soy bien fan bien fan bien fan de coscu y residente soy súper fan y qué pasa yo cuando ayer me hice la pregunta me dicen para mí me dicen a quién tú vas de los dos porque saben que me la pusieron ahí fea y yo dije ya lo vano yo conozco a coscu yola desde que se llama jose su nombre jose de palmas del mar whatever pero residente que para mí es papi en el rap y todo está brutal y yo diré por el residente y me craqueé un poquito y residente y ahí para empezar a tirarme preguntas y aquí por allá y yo dije vamos a dejarlo ahí yo no quise hablar más nada porque me la están poniendo más pesado y yo dije vamos a ver qué pasa estos días hasta hoy que veo supuestamente un post de de daddy yankee que dice yo creo que dice los leones no vuelvan a hacerle caso a un perrito pero ahí yo digo aquí hay que tirar aquí hay que tirar porque si tú te crees que tú eres el mejor no importa en lo que tú estés haciendo en lo que tú tienes viene alguien y tú tienes que hacerlo tú tienes que tirarle porque todo el mundo tiene una oportunidad para ser mejor en par de años tú no sabes si de momento coscu yola viene con algo y le mete duro o a la misma vez se escrachó por vida contra esos chamacos a mí los demás a mí no me importa a mí me importa residente coscu yola daddy yankee bueno mi opinión ahí es que en verdad yo pienso que coscu tiró la puya y todo el mundo cayó hay que picharle pero como contestaron ahora tienen que tirar para atrás y qué pasa mencionó nombre como tú dijiste mencionó nombre y aquí está aquí está la vuelta es verdad residente es un extrapero tiene buenos ponchner pero habla mucho de la conciencia y habla bien del corazón pero coscu yola va a dejar la sangre correr la gente quiere escuchar la calle y coscu yola tendrá el mismo chanteo el mismo ritmo pero cuando le va a mandar le va a mandar fuego eso es lo que va a pasar por eso tú sabes lo más brutal que se me paran los pelos cuando todos los años dicen somos de white lion aquí no vamos a pasar la línea y ese tipo no sé cómo estaba porque a lo mejor yo digo ya hay coscu yola pienso un momento pasó el viaje que hizo a noel para puerto rico yo estoy aquí hizo los arreglos con el dominio donde estoy yo yo tengo que sonar sabes cómo voy a sonar bueno voy a tirarles mi última balita ahí esa es la última bala es que es que eso es que yo le he hecho esa jugada muchas veces y esa última bala es lo que le trae el arreglo a la casa el nuevo carro en el concierto tú sabes qué pasa que estamos minimizando a coscu yola es el rey del mercado ahora mismo en los reyes es un duro ok 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 ya vieron qué pasa cuando un grupo de cuatro puertorriqueños termina de comer y se queda practicando el deporte nacional de nosotros boricua hablar mierda fíjense que está el COVID está el gobierno o sea lo que está pasando políticamente en nuestro país no 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 eso no importa un carajo no no nosotros hablamos de tema coño que realmente importa coscuyuela residente y yankee que tienen una tiraera no le digo una cosa o sea nosotros estamos en otro nivel agárrate eso oye 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 y traje soto aquí el well food truck a donde quien a donde yo vengo después de comer verá uy luis enrique román la bestia del café papi conoce a soto conoce a soto oye se conocen a través de los vídeos pero voy a cortar la cámara porque llegó el momento de beberme mi cafecito negro con el duro diaroma hay los postres los postres oye y cuando vengo y me tomo el café aquí en diaroma vengo aquí mira donde carlos mi pana que yo encuentro aquí miran los estos dulces hito mira estos pastelitos de guayaba oye que yo era loco con esto desde chamaquito sea el único tipo que tiene el sabor el sabor boricua en esto mira 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 déjame explicarte mira eso mira eso mira eso a galletita yo oye tiene que venir aquí donde carlos acuérdate está diaroma en el well food truck y aquí está carlos te come el dulcecito y te manda el café caballo gracias el duro papi el duro terrícola llegamos ya a casa y soto o sea soto ni siquiera o sea soto se bajó del agua a mi hijo dame la llave dame la llave dame la llave dame la llave y y entonces los cafecitos ya hay cuando cuando vienen esos dos cafecitos fue si el cafecito como que te da pues muestra dile adiós a la gente del vídeo despídete para el próximo vídeo dile que le dé dale like dale que compartan los dos acosales se olvidó todo pero me acuerdo de algo pero muchas gracias buenas noches buenos días buenas tardes cuando veas el vídeo recuerda seguir a Javier compartir el vídeo vamos a llegar a los 100.000 ya este mes hay que romper el mes de julio con 100.000 no me importa es más sabes que si rompemos 100.000 hacemos un party esto un house party de las casas diferentes bien caballo es verdad y buscamos los más que comentan y todo y hacemos lo que quepa yo son como 25 y hacemos un house party de una hora vea puñera ahora 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 dile a la gente cuál es tu instagram porque soto está haciendo videitos en su instagram de recetas brutales cuál es tu instagram chef underscore soto me pueden seguir en jose soto en facebook en tiktok jose jose soto 34 jose soto 34 en tiktok chef underscore soto en instagram y jose soto en facebook no su oye y en tinder Y y y y y ¡Suscríbete al canal!